Hola, mi nombre es Miren con el programa Wake del Condado de Santa Bárbara. En el video de hoy, discutiremos cómo comer saludable durante los días festivos proporcionando algunos consejos que le pueden ayudar a mantener sus metas de salud durante esta temporada. Los días festivos son una época llena de familia, amistades, celebraciones, regalos, decoraciones y mucha comida deliciosa. Comer bien y mantenerse saludable puede parecer difícil durante este tiempo, pero eso no significa que sea imposible. La comida nutritiva es la esencia de un cuerpo fuerte y una mente saludable, y el equilibrio adecuado de nutrientes contribuye significativamente a una mejor salud física y mental, haciendo que los alimentos saludables sean la base de un bienestar general. Frutas, verduras, granos integrales y proteínas bajas en grasa proporcionan a su cuerpo la energía que necesita para funcionar de la mejor manera y fortalecer su sistema inmunológico para ayudar a combatir las enfermedades. La nutrición también juega un papel importante en su salud mental. Los alimentos saludables pueden mejorar su estado de ánimo, su función cerebral y aliviar los síntomas de depresión y ansiedad. No tiene que renunciar a sus platillos favoritos. Puede parecer complicado mantener hábitos saludables durante los días festivos, pero sí es posible tomar decisiones inteligentes y saludables sin dejar de disfrutar. Aquí, algunos consejos sencillos que pueden ayudarle. Practique una alimentación consciente. Esto ayuda a evitar comer en exceso y al mismo tiempo dejarnos disfrutar. Coma cuando tenga hambre y deje de comer cuando ya no tenga hambre. Si se siente lleno, ha comido demasiado. Coma despacio y saboree cada bocado. Comer lentamente le da tiempo a nuestro estómago y cerebro para comunicarse a través de las señales hormonales que nos dicen que estamos satisfechos y que debemos dejar de comer. Control de porciones. Coma los alimentos que le gustan en pequeñas porciones. De esta manera, no sentirá que se está privando de sus platillos favoritos, pero que tal vez son opciones menos saludables. Usar un plato más pequeño permite tener menos comida en el plato y ayuda a controlar las porciones. Coma alimentos altos en fibra. Alimentos como verduras y frutas ayudan a saciar el hambre y son bajos en calorías. Tenga a la mano opciones más saludables. Por ejemplo, aumente la cantidad de verduras en la mesa, ofrezca una ensalada con la cena o un bocadillo de frutas antes de la cena. No se salte comidas. Comience bien el día con un desayuno saludable. Cuando se salte una comida temprano en el día, es más probable que comen exceso durante la cena. Incluya ejercicio durante el día. Así como programaría una actividad festiva con su familia, programe tiempo para ejercicios que usted y su familia disfruten. El ejercicio es bueno para el cuerpo y la mente y puede ayudar con el estrés que es tan común durante los días festivos. Mantengas hidratado. Beba más agua. Evite beber sus calorías. Guarde las calorías para la comida. Limite las bebidas con azúcar agregada como ponche de frutas o bebidas alcohólicas. No se prive. Disfrute de los alimentos que le gustan en cantidades razonables. Haga la mayoría de sus elecciones saludables y diviértase un poco. Una regla general útil es la regla 90-10. 90% de las opciones saludables y 10% de opciones menos saludables. Celebre mientras mantiene sus hábitos saludables durante estos días festivos. Tómese el tiempo para comer bien y mover su cuerpo para sentirse mejor. Mantenga una salud física y mental siguiendo estos sencillos consejos y empiece saludablemente el nuevo año.